y comenzamos en la recorrida federal por la provincia de Jujuy llegan las vacunas antigripales a las farmacias. Mira, nosotros tenemos entendido por las droguerías que a partir del primero de abril van a llegar unas poquitas dosis, pero que antes de que termine la primer quincena de abril ya tendremos dosis suficientes para abastecer a la demanda que tenemos de las vacunas. Nosotros las que aplicamos todavía no tenemos un valor definido, están esperando que nos lleguen porque de acuerdo a la marca de la vacuna a veces no es mucha la variación, pero tiene una variación de precio. Las que se colocan en farmacia privada son las que se dispensan a través de las obras sociales, ¿sí? Algunas van con costo y hay algunas como PAM y otras prepas que van sin costo. De acuerdo a la patología del paciente y con la receta adecuada, este algunas prepadas también colocan a sus afiliados cinco. Dentro de la farmacia no va a ser, por ejemplo, la vacunación con COVID siempre fueron con turno dentro de la farmacia. Todo lo que sea antigripal, tanto la dispensa como para las aplicaciones de PAM y de otras obras sociales y prepaga es a demanda. Ya el paciente no va a tener que pedir turno, sino que solamente acercarse a la farmacia, en algunos casos con la receta correspondiente, en el caso de PAM y solamente con el carnet y el documento y los mayores de 60 años para que uno le aplique la vacuna. Y la verdad que los medicamentos vienen acompañando la inflación. Nosotros no manejamos los precios de los medicamentos, los precios de los medicamentos son precio ley, viene sugerido por la industria farmacéutica y nosotros lo único que hacemos es dispensarlo. O sea, normalmente vienen aumentando un 3, un 4 por ciento mensual y este último tiempo las insulinas han llegado casi a un 6 por ciento, que es una exageración, digamos. Pero bueno, así están las cosas.